Cuando Ricardo dice, yo soy el candidato del sector, y acusa a la candidatura de Marcelo Hernando de ser una candidatura personalista, perdónenme, pero no hay nada más personalista que una candidatura independiente. ¿Qué más personalista hay que un independiente? Que es el que intenta imponer su interés, incluso por sobre el interés colectivo de los partidos. Y uno lo puede pensar así, bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo particularmente creo que aquí Marcelo Hernando podría quedar en una posición muy cómoda, porque no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que a Marcelo Hernando le costaba mucho asumirse como la candidata del sector del gobierno. Era un cacho. Sí, era un problema. Y ahora esa postura, esa posición dentro del espectro político, la tiene que asumir sí o sí Ricardo Díaz, a pesar de que diga, no, yo soy independiente, me mantengo lejos. No, o sea, ahora Ricardo Díaz con esto que ocurrió perdió ese espacio. O sea, yo creo que ya no puede seguir con la lógica del soy independiente, no le debo nada a los partidos. O sea, ahora se lo debe todo a los partidos. Ahí...